Bueno, ya veíamos el detalle de la previa, que no ha estado exenta de algunos desencuentros, controversias también entre el gobierno, por ejemplo, y algunos constituyentes, por el rol que tendrá el Ejecutivo en esta instancia. Queremos conversar sobre los detalles de esta jornada inaugural con el Subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pávez. ¿Cómo está, Subsecretario? Don Sebastián, muy buenos días. Buenos días. Gusto de saludarlos a todos y a todos los auditores de CNN. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Subsecretario, ¿qué es lo que espera el gobierno en particular para la instalación que se va a realizar este domingo? ¿Va a ser una jornada clave? Lo que esperamos es lo que hemos dicho, no lo que ha dicho el ministro Juan José Osa, lo que ha dicho el ministro del Interior. Queremos que sea una jornada histórica, una jornada democrática, una jornada sobria, una jornada republicana, que cumpla su propósito. El propósito del domingo es proceder a la instalación de la Convención Constitucional, que se materializa en dos actos muy concretos de manera jurídica. La aceptación, promesa o juramento de los convencionales constituyentes que van a aceptar este mandato constitucional y democrático de discutir y preparar un texto de nueva constitución. Y de elegir al presidente o presidenta y al vicepresidente o vicepresidenta de la convención. Esa es la sesión para la cual está convocado. Cumplidos esos ritos, la sesión se levanta, se levantará un acta y va a quedar la sesión y la convención constitucional constituida para comenzar el plazo de nueve meses, prorrogable por doce, para redactarle al país, proponerle al país una nueva constitución. Subsecretario, ¿y qué es lo que más le preocupa al gobierno de lo que va a ocurrir el domingo? ¿Cuáles son los focos de atención? Mire, el foco de atención más importante es que la ceremonia salga bien y que en el contexto de pandemia en el cual estamos, las condiciones sanitarias, mire, hemos hecho un esfuerzo durante meses muy importante. Hemos traído a todos los convencionales, como ellos han querido. Tenemos a convencionales de los pueblos originarios que ya llegaron, que están alojados para una actividad del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo. Están llegando las personas, como el gobierno ha puesto a disposición todo, los hoteles, la acreditación, test de antígeno para gratis, para todas las personas, acreditación en los hoteles o en las casas de los convencionales. En el fondo, convocamos de manera excepcional a través de una resolución sanitaria especial para que 155 personas más las otras personas de apoyo se puedan reunir en los jardines del ex Congreso Nacional y llevar adelante una ceremonia republicana sobria y histórica. Eso es lo que a nosotros nos importa, que transcurra en tranquilidad, que transcurra en buen ambiente, que sea un lugar de encuentro y el inicio de la discusión de la casa de todos que va a ser la constitución que varaje los destinos de nuestro país. Subsecretario, y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes los llamados que han realizado distintos grupos, la lista del pueblo, el Frente Amplio, a movilizaciones en la jornada de instalación de la convención? Para el domingo está convocada alguna marcha, por ejemplo, desde Plaza Italia y desde otros puntos de Santiago. Mire, aquí lo que hemos dicho nosotros como gobierno es lo siguiente. Nosotros estamos en un contexto de pandemia y estamos en un contexto de estado de excepción constitucional. Por lo tanto, no hay ningún chileno, ningún chilena que pueda tener una exención respecto a eso. Nosotros, por supuesto, y lo hablamos con el ministro del Interior, tenemos un criterio de realidad, que es una jornada histórica también. Por lo tanto, nosotros sabemos que todas las actividades que se convoquen, el llamado es a la conciencia cívica, a que las manifestaciones que hagan, que me refiero, entendido por manifestaciones, una convocatoria, entiendo que algunos partidos van a dejar una ofenda floral en la plaza de la constitución, signifiquen y llenen de simbolismo esta convención y que permita cumplir su objetivo. Ojalá que la convención esté rodeada de buenas ideas, ojalá que la convención esté rodeada de ambiente de diálogo y desde luego la preocupación nuestra es que la jornada transcurra en paz y ahí el llamado es a quienes han hecho esas convocatorias que contribuyan al ambiente de diálogo democrático y republicano que requiere la convención. Estamos en manos de la conciencia cívica de los ciudadanos. Sí, eso le iba a preguntar. ¿El gobierno en el fondo va a intervenir, por ejemplo, respecto a estas manifestaciones, si es que se desarrollan, por supuesto, en paz, en calma, si no hay hechos de violencia? Se lo pregunto por el tema sanitario, por ejemplo, porque se ponía énfasis en ese tema, en las normativas que están plenamente vigentes, incluyendo el fin de semana. Sí, pues efectivamente nosotros estamos en una situación de cuarentena, pero evidentemente que la realidad tenemos nosotros que también tener un criterio respecto a la situación histórica que va a ser el día domingo. Perfecto. Nosotros esperamos que si las personas se congregan, mantengan la distancia, usen las mascarillas, no generen incidentes que tengan que hacer que la fuerza pública intervenga, porque como gobierno nosotros no podemos renunciar al restablecimiento del orden público y al cuidado de la democracia que significa mantener la paz social. Esto es un llamado que hacemos como gobierno a todos los ciudadanos, a los que van a estar mirando por televisión, dentro de los cuales me incluyo, ¿cierto? Nosotros no vamos a estar en la convención, la gente que va a estar ese día en la calle, a que centremos en lo importante, lo importante es el inicio de la convención constitucional, la elección del presidente y vicepresidente, el juramento, los simbolismos patrios para llevar adelante esta instalación y que nos rodeemos de buenas ideas de diálogo y que nos tenemos rodeados de una buena constitución. Eso es lo importante. Subsecretario, de todas maneras, todo este contexto de instalación ha estado marcado por tensiones con el Ejecutivo, con el secretario de la convención, Francisco Encina, con algunos aspectos de la organización, aspectos técnicos o logísticos que se licitaron, que fueron cuestionados por los propios convencionales. Ha habido tensiones. ¿Cómo ven eso? ¿Y cuál va a ser el rol entonces del gobierno a partir de estos episodios? Parto del final hacia adelante. El Ejecutivo tiene hoy día un rol político, que es generar las condiciones para que se instale la convención. Una vez que se instala la convención y termina la sesión, el gobierno termina una participación política. Ahora la convención es autónoma para dotarse de su reglamento, para comenzar a discutir, para definir las asignaciones de recursos, pero el gobierno va a seguir siendo un backup. Recordemos que el presidente de la República designó al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para generar las condiciones de apoyo financiero, administrativo y técnico. Y por lo tanto la Secretaría Ejecutiva de la convención, perdone lo administrativo, es parte de la Secretaría General de la Presidencia, es parte de la SECPRES. Entonces la ley de presupuestos autorizó un presupuesto y nosotros vamos a tener que ir conversando con el comité de asignaciones que va a tener que crear la convención para ver los recursos que van a ir requiriéndose para ese día. Las tensiones que se han generado, a nosotros nos parece que han sido críticas un poquitito injustas. El equipo de la convención, para no centrarlo en su director ejecutivo, no toma decisiones sino consultadas con el ministro, con el subsecretario, en definitiva con el resto del gobierno. Nosotros hemos hecho todo lo posible y es cosa de ver las imágenes del día de la entrega del ex Congreso Nacional para dar cuenta que durante meses el gobierno, a través de la Secretaría Ejecutiva, ha provisto de todas las condiciones para que la convención se desarrolle en paz. Y eso va de atender de todos los requerimientos que nos han hecho, desde los bicicleteros para quienes quieren llegar en bicicleta, los hoteles para las personas que vienen de fuera, traslados en avión, remodelar completamente el Congreso con convenios que firmamos con la Cámara y el Senado. Por lo tanto, las tensiones centradas fundamentalmente en los pueblos originarios, que ya está solucionado, ¿cierto? Ellos van a poder realizar su ceremonia en el Cerro Santa Lucía, se conversa. Entonces yo creo que hay sectores políticos que buscaron una atención innecesaria con el gobierno. Nosotros hemos hecho un trabajo que estamos muy contentos, muy satisfechos, muy esperanzados y que se ha hecho bien. Y las licitaciones, yo soy el jefe de servicio, le puedo asegurar que están todas en orden. Todas en orden. Pero han sido cuestionadas políticamente, ¿no? Mire, los cuestionamientos políticos, cuando estamos en materias gubernamentales, siempre van a existir. Y nosotros distinguimos. Las críticas políticas que siempre son justas, que son bienvenidas. Estamos en un debate democrático. No esperamos que consideren que todos los criterios del gobierno son los adecuados. Eso es distinto a señalar, como han insinuado algunos y que no han podido probarlo, que han habido irregularidades. No hay ninguna irregularidad en la instalación de la convención. Ha sido todo, todo en regla, porque lo hemos preparado con cariño, con responsabilidad, por instrucción del presidente, por instrucción del ministro Sexpress, con mucho cariño. Y eso se va a refrendar el domingo, así que la ciudadanía nos acompaña con un muy buen tono en el debate democrático. Pero, por ejemplo, respecto a las licitaciones, ¿hay algún espacio para revisarla, subsecretario? Esto es muy importante. Lo ha dicho el ministro Sexpress. La gracia de que la convención, desde el punto de vista administrativo, sea un programa de la Sexpress, es que nosotros estamos obligados, como cualquier órgano público, a ser escrutados por la Contraloría General de la República, a recibir consultas por transparencia de acuerdo a la ley de transparencia. Nosotros tenemos que rendir las cuentas de las licitaciones como cualquier otro órgano del Estado. La convención no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Por lo tanto, toda la actividad administrativa tiene que ser en relación con el Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que ha licitado los contratos de la transmisión televisiva, de los guardias de seguridad, en fin, del agua para el domingo, para que los convencionales puedan tener a disposición agua, ¿cierto? Todo eso está en regla porque se aplican las reglas generales de la Administración del Estado. Y eso la ministra Sexpress. Y yo soy el que firmo los contratos. Entonces yo le puedo asegurar de que si la ciudadanía quiere acceder a los contratos, lo puede pedir por transparencia, de que la Contraloría puede recibir cualquier tipo de consulta. Nosotros estamos disponibles a transparentar todo porque eso es lo que corresponde a la correcta administración de los recursos de todos los chilenos, que nosotros, por supuesto, hemos puesto con ese énfasis a disposición de la convención. Subsecretario, respecto al proceso que comienza una vez instalado este domingo ya la convención, usted decía que el gobierno va a tener un rol como de backup, decía, ¿no? De respaldo del trabajo de la convención para ir resolviendo una serie de puntos. Pero desde el punto de vista político o del protagonismo que pueda tener el gobierno en toda esta instancia, ¿cómo se va a parar efectivamente el Ejecutivo para desarrollar ese trabajo de respaldo? Mire, nosotros estamos a disposición como gobierno, como también estamos a disposición en el Congreso. A diferencia del Congreso Nacional, nosotros no vamos a ser colegisladores. Nosotros tenemos un rol de colegislador. Acá no lo vamos a ser. El gobierno va a estar a disposición en la forma, por supuesto, de acompañar a la convención en todos los aspectos administrativos. Es decir, si los convencionales necesitan más recursos para las asesorías, si los convencionales deciden en el fondo, no tengo idea, cualquier materia de orden administrativa, la vamos a tener que conversar con ellos por lo que yo les comentaba anteriormente y lo vamos a hacer encantado. Desde el punto de vista político, lo que le corresponde al gobierno es garantizar una buena discusión constitucional. Nosotros tenemos posición respecto a los temas de fondo. Ojalá que las comisiones, si las comisiones definen invitar a algún ministro, algún superintendente, alguna autoridad sectorial, porque el Ejecutivo tiene mucha información. El Ejecutivo implementa, fiscaliza las políticas públicas. Y por lo tanto, si la convención quiere tener un diálogo técnico con el Ejecutivo, convención, desde el punto de vista de poder ayudar a colaborar, como lo hacemos en el Congreso, vamos a estar a disposición. Pero el gobierno no tiene un rol de articulación política, el gobierno no tiene un rol de colegislador. Y en ese sentido, nosotros vamos a mirar con mucha detención al debate y, por supuesto, generar las condiciones. Que el Palacio Pereira funcione bien, ¿cierto? Donde no va a ser la discusión legislativa, ahí van a estar los convencionales trabajando con sus equipos, donde esperamos haya mucho diálogo, mucha interacción con la ciudadanía también. Y en el Congreso nosotros vamos a estar tratando de ayudar a sostener técnicamente, administrativamente, esta convención. Y, por supuesto, ayudar y guiar en lo que la convención requiera de nosotros. A completa disposición de la convención, dentro de los márgenes que la Constitución nos da. Subsecretario Pávez, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias y que el domingo sea una gran jornada para Chile y que ustedes, por supuesto, los medios de comunicación nos ayuden mucho a transmitir la importancia, yo sé que lo han hecho muy bien, del camino que empieza a recorrer nuestro Chile a partir del domingo. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, buen día. Gracias, buen día.